Hola, ¿qué tal amigos de OMG Música y Más? Yo soy Toño Estrada y pues hoy nos venimos aquí a Hollywood a un super evento de Latin Films y estoy con mi amiga, ¿cómo te llamas? Hola. Hola Julieta, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué bueno decir tu nombre? ¿Cómo estás? Ligia. Ligia, pues miren, nos venimos con ellas porque nos están diciendo que ustedes traen un vino buenísimo, ¿verdad? Sí, es de España, de la región de La Mancha, trajimos cava, merlot, cab, tempranillo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el vino? La compañía, la bodega se llama Puente de Rus, de la señora de La Mancha, de la señora de La Mancha, es del vino tradicional español. Wow, de España, de la madre patria, de la región de La Mancha. Puente de Rus, wow, perfecto. Pues ahorita, sé que tenemos un evento aquí, van a estar muchas personalidades, y cuéntame, ¿ya han estado en algún tipo de eventos así o es su primer evento o algo así? No, ya tenemos muchísimos eventos. Wow, perfecto. Estamos participando desde hace tres años, tres años, estos eventos. Perfecto, sí, porque sé que va a venir ahorita Gayeke, Francisco Gatorno, Pau Rodríguez, el comediante, o sea, la cosa se va a poner buena. Muy buena. A ver, Vanky, vamos a probar un poquito, ¿no? A ver qué tal sabe esto. Este es el cava. Vamos a brindar, a ver, a ver, a ver su vasito. Salud, saludcita. ¿Este es el cava, me decías? El cava, que es como la champaña. Bueno, a ver, provechito, salud. Salud. Gracias. Está rico, ¿eh? Seguro fuertecito, pero te llega, pero pica, pica, pica. Bueno, pues ¿dónde le podemos seguir haciendo una página de internet, social media? Bueno, nosotros somos wholesalers, no somos retailers. Entonces pueden ir a la página de Rilo Import, quien es el importador de vino que lo trae de España. Rilo Import. Perfecto. Bueno, pues los dos nos están checando, vamos a ir a Rilo Import y vámonos para allá adentro a ver qué está sucediendo. Hasta luego. Hasta luego.